Así lució esta mañana el edificio A2 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la principal casa de estudios del país, donde ya se liberó por parte del movimiento estudiantil universitario en el marco del proceso de negociaciones. Las reacciones de la decana de la Facultad de Derecho nos hicieron esperar. Muy contenta de poder retornar y accesar a las instalaciones que tradicionalmente son un espacio de producción científica, académica, en donde se desarrolla la docencia, la investigación y la vinculación con todos nuestros docentes, nuestros alumnos y el personal administrativo y de apoyo. Y obviamente que nos sentimos emocionados y muy satisfechos porque, quieras o no, toda esta situación de no acceso a los edificios provocó estrés, desánimo y un montón de efectos colaterales que, pues, distorsionaron un poco la normalidad a la que estábamos acostumbrados a vivir aquí en nuestro ser académico. Y, pues, celebramos que en virtud de las negociaciones, en virtud de los acuerdos, en virtud de la buena voluntad de las partes, en virtud de tener un alto compromiso con la institución y con la universidad, pues, hemos podido ahora estar iniciando esta normalidad de actividades en el marco de una negociación y un diálogo con los estudiantes y con la comisión que ha sido nombrada para este efecto, para lograr consensos mayores y poder construir y contribuir como siempre ha sido nuestro espíritu para el desarrollo de esta gran institución que es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Desde tempranas horas se podían observar por los pasillos de esta unidad académica al personal docente y administrativo tras varias semanas de interrupción de actividades. Asimismo, otro de los edificios que ha sido liberado es el A1, donde funciona el Departamento de Ciencias Sociales y la carrera de Historia. Las cámaras de la televisión universitaria captaron que el edificio C1 fue también liberado. Aquí se imparten las carreras del área de Ciencias Económicas y Administrativas. Es dentro de este contexto que en el marco de la firma del convenio que propuso la Mesa Mediadora, previo a la instalación del diálogo entre autoridades universitarias y el movimiento estudiantil, se anunció la entrega del resto de edificios, tanto en Ciudad Universitaria como en los centros regionales, a nivel nacional. Pero, ¿cuáles son las expectativas de cara al diálogo entre autoridades de la UNAH y el movimiento estudiantil? Le consultamos a la decana de la Facultad de Derecho y esta fue su respuesta. Mis expectativas como autoridad de esta máxima casa de estudios y como autoridad de la Facultad de Ciencias Jurídicas, tengo confianza, tengo fe, esperanza en que la cordura, que el buen juicio, que la buena fe y el alto compromiso por esta institución van a sobresalir en ese diálogo y que los estudiantes como las autoridades que constituyen la Comisión Negociadora van a tener un intercambio de altura, van a tener un intercambio productivo, van a tener un intercambio que va a lograr estabilizar las diferentes actividades en nuestra alma mater y sobre todo arrojar nuevas luces y nuevos escenarios para las demandas estudiantiles, así como para las demandas institucionales. Desde Ciudad Universitaria, Ramón Morales, UTV.